Tengo el orgullo de ser donante y soy feliz. Fue el nombre de la campaña de donación de sangre que se llevó a cabo en la Casa de la Identidad Regional desde tempranas horas del día. Y es que contribuir con esta causa noble también tiene ventajas para el donante. Donar sangre trae muchos beneficios. Uno de ellos es controlar los niveles de hemoglobina. Aparte de ellos, la renovación de las células, porque los glóbulos rojos, por ejemplo, son células que solo viven 120 días en nuestro organismo. Por lo tanto, donar no nos hace daño. Cada unidad de sangre donada puede salvar entre tres y cuatro vidas, puesto que se extrae glóbulos rojos, plaquetas, plasma fresco congelado y más. A nivel de tanto minsa como salud, la donación voluntaria hasta el año pasado ha llegado a un 13%. Lo ideal sería que la donación voluntaria sea, por lo menos este año, a un 50%. Sabemos que cuando viene un donante voluntariamente, siempre dice la verdad. Para ser donante solo se necesita ser mayor de 18 años de edad y menos de 60, no tener ninguna enfermedad crónica. Además, tener un nivel de hemoglobina de 12.5 en el caso de mujeres y 13.5 en el caso de hombres. El próximo viernes, el Hospital Virgen de la Puerta de E-Salud alista otra campaña en las instalaciones de la Universidad. César Vallejo. Tener también una nueva campaña de donación voluntaria de sangre. Aprovechemos para poder regalar vida, ser héroes anónimos, como nos lo dicen.